Con este experimento vamos a demostrar la fuerza centrífuga. Necesitamos el tubo de un bolígrafo que ya está vacío, le colocamos un hilo dentro, de un extremo del hilo vamos a colocar algo pesado, una batería por ejemplo, y del otro extremo le vamos a colocar una pelotita, algo que sea aproximadamente 10 veces más liviano. Y cuando giramos nuestro lapicero, vemos que la pelotita es capaz de levantar la batería que es 10 veces más pesada, y esto es gracias a la fuerza de rotación. Podemos hacer una maravillosa bomba de agua bajo el mismo principio. Necesitamos una manguera de un metro más o menos y una botella con agua, metemos un extremo de la manguera en la botella y chupamos un poco para llevar el agua al otro extremo de la manguera. Agarramos el extremo que está fuera de la botella y lo hacemos girar. El agua va a ser levantada por esta fuerza centrífuga y va a rocear todo nuestro alrededor. Poco a poco el nivel de agua de la botella va a bajar hasta que nuestra botella quede vacía. Este es un experimento muy educativo. Es un experimento económico y además es un experimento muy divertido, sobre todo para los días calientes de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!